Seguramente te gustaría dibujar a ya sabes quién, ya sea para votar por él o para tenerle mucho miedo. No es difícil, podrás dibujarlo antes de que él termine una frase. Traza una barra de encuestas muy muy grande y en lo alto dibuja a un agente ruso, un Hugo Chávez, un comunista, un mesías tropical, un Donald Trump, un populista trasnochado, un Echeverría, un peligro para México, un conservador embosado, un dueño de tres departamentos, un perdonador de criminales, el mismísimo Chamuco. ¡Felices trazos!